Vale, pues, felinos y felinos, lo dejaré en un vídeo corto para jueves, no, viernes, no, coño, ahí estamos a martes, ¿no? Para miércoles, o sea, ya lo que sería mañana, voy a grabar este tramo final porque solo es este cachito final, donde me he muerto, donde habéis visto aquí es donde me muero, o sea, me he muerto ahí con esa colisión tan estúpida, y el jefe final, con una cinemática y con eso el equipo Sonic se termina, no va a haber cámara ni nada, estoy casadito y estoy cómodo, así que vamos a ir. Para que veáis por dónde, ¿vale? ¿Qué es lo que me mató? ¿Cómo se puede evitar? ¿O qué es lo que ha pasado? Bueno, de alguna manera, vamos a ir. Vamos a ver si termino ya el Sonic. Tengo la llave, por cierto, porque he estado grabando manualmente, así que viene bastante bien. Me jode no haberlo terminado en directo, no os voy a mentir, me jode un huevo y medio, porque quería terminarlo en directo. Ahora es que me muera, que me lo veo bien. Tengo que llegar, ¿eh? Y nada, ¿y esto era ya al final? Prácticamente esto era al final, como veis. Me morí justo en el final, y me quedé sin vida expuesto en el final. Bueno, ¿qué? Me jode, sí. Me jode mucho. Me jode haber muerto aquí, bastante. ¿Así? Mucho. Yo digo, creo que con Shadow va a ser todavía peor, y con Amy y Chaotix no tanto. Con el equipo Amy y el equipo Chaotix no tanto, porque son una especie fácil, pero... Uno fácil y otro misión. Pero el equipo Dark, que son más largas las pantallas, guau. Pues juega la etapa de batalla, ¿vale? Bueno, vamos a ver si puedo conseguir el... La esmeralda, que lo dudo. Pero vamos a intentarlo. Así que ya lo dudo. Acabo de ver por ahí más... Ah, qué bien. Igual recojo para ir a tope. No sé qué ha pasado ahí. A mí me he metido... Mira, se está poniendo Sonic lento. Esto es lo que me jode. Cuando el personaje se pone lento, en plan tonto. Porque el manejo es... Es que es jodido. Ya está. Estaban mirando para atrás encima, ¿eh? Estaban mirando para atrás. No, no lo consigo. No, no la gano. Y el fly. Acán de fly. Estaría muy bien ganarla, pero no. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Todo se buguea. No se gana ni de palo. ¿Cuál? Pero bueno, Sony. No, no se gana. Me ha hecho... Ya lo intentaré yo a mi bola, ¿vale? Ha habido un corte porque literalmente es increíble. No lo habéis notado, pero porque no hay cámara. Pero literalmente es increíble este jefe. Cómo me ha matado. Pero por una manera estúpida, ¿eh? Porque tengo ganas de acabarlo y por eso me está matando. No lo estoy haciendo bien. ¿Veis que te lanzan unos rayos? No, perfecto. Hasta ahí viene. ¿Cuál viene el problema? Te lanza rayos, te lanza misiles y va hacia atrás. Si vas muy cerca a suyo, te puede golpear y te puedes caer a la nada. ¿Vale? O sea, ya de por sí tienes mucha mierda por grande. Aquí igual, ya veréis. Yo golpearé esto y me golpeo. Muy de gratis. Pero muy de gratis todo. Pues el combat es simplemente esto. Tirar para adelante un poco, llegar aquí. Si quieres destruir esto, destruyes. Ganas un poco de risk. Hay que golpearla así. Si es que consigues darle. Porque a veces no hay rutiga pílula quien le dé. Pero me cachis la mar. Qué complicado se puede llegar a hacer esta gilipollez más grande. Es una gilipollez. ¿Por qué es una gilipollez? Es que no te da otra. ¿Veis? ¿Veis? Es una gilipollez. Pues así todo el rato. Así todo el puto rato. Todo, pero todo el puto... Que es un jefe de mierda. Porque no tiene más. Es simplemente lo que veis. Que no tiene más. Coges esta energía. Pero es que es tan fácil. Que da esta puta vergüenza. Pero me está matando todo el rato y al final me estoy cabrando otra vez. Y digo yo, espero que con Amy y el equipo Chadotix, por favor, sea un poco más liviano todo esto. Porque si no... Ahí me podría haber quitado un par de rin. Ahí no le he dado, no sé por qué. No le he dado, pero bueno. Prefiero quitarle el escudo cuanto antes. Se va ya para atrás. No sé qué ha pasado ahí. Ahí me podría... Ahí podría tirar. Ya está. Uf. Uf. Tira para adelante. Corre, corre, corre. Corre. Vamos a tirar ya al... Al rin. O sea, al centro. Si le adelanto de puta madre. Cosa que es raro. Vamos a poner el escudo. ¿No me daban estos escudos? ¿No? ¿No da el escudo este? ¿A qué es el último que me da el escudo? ¿Qué hay aquí? Te vas a joder con el escudo, chaval. Y a tomar por culo. Y así de sencillo es. Y yo complicándome toda la vida. La verdad que no sé. Está un poco tonto la verdad. No voy a decir. Bueno, pues ahora que veáis la cinemática final. Y... Con esto y un bizcocho, pues... Pues... Un episodio... Que no te he pensado subirlo el miércoles. Pero bueno, pues miércoles. Último vídeo grabado. Directamente. Del año. Porque el del jueves será... Directo. O sea, mañana tendréis directo. Lo mismo. Con el equipo de Amy. Que es más sencillo. Y así consigo las esmeraldas. Y así de sencillo. Y así de sencillo. Pues el final Ahí tenéis el final, los créditos ahora Yuki Naka muy bien y todo esto Cosas No lo recordaba tan tosco No os voy a mentir Super, super, super Tosco en el sentido de Los carriles, o sea no había otra cosa Que me estuviera quejando que los carriles Porque el casino bueno El casino es una queja pero porque es Es una cosa un poco lenta, para mi Se hace un poco lento el casino Pero lo de los carriles es Creo que lo peor que se ha podido hacer Para mi es lo peor el juego Porque está lleno de ellos, los altos son imprecisos No se No me gusta, personalmente mira eso Eso creo que ha sido algo Especialmente que no me ha gustado Lo de los carriles Pero bueno Y creo que en su momento tampoco me gustó Porque recordaba ese carril El carril de la última zona La segunda El penúltimo mundo Que era Yo creo que era lo más asqueroso Que he visto en mucho tiempo O sea Lo más asqueroso Que he llegado a ver En 10% ¿Por qué se ve en HD Las cinemáticas aquí y luego no se ve en HD Las cinemáticas en... Bueno, es igual Bueno, me doy Esto para mi es una apertura de 3 Para mi esto es una apertura de 3 Lo que no sé es por qué no lo llamo una apertura de 3 Pero a mi es lo que me parece Cuatro historias Enlazadas Hasta el final Etc, etc Lo único que las esmeraldas O sea, para conseguir el final Que es lo que quiero conseguir Hay que tener las esmeraldas Las esmeraldas no se consiguen en toda la historia Porque no... O sea, aquí veis por ejemplo Ahí están No sé si es Metal Sonic o Mecha Sonic Creo que es Mecha Sonic Pero bueno Y no se ve nada más Pero bueno Espero que os haya gustado De verdad Lo siento mucho Siento mucho no haberlo podido pasar en directo Así que llegó un momento que me enfadó Luego también ya tenía hambre Y ya me estaba dando el dolor de cabeza Y no quería hacer la última parte ahí Así que mira Cené, me relajé Vi un poco la tele Le puse a tal Y dije Ven, voy a grabar la última zona Y a tomar por culo Y así señor Así es Así se hacen las cosas Al menos en mi mundo El equipo Dark Va a ser El equipo Dark Va a ser un dolor de cabeza Bastante gordo El de Chao El equipo Chao Y no tanto Porque es Es como Son pantagas pequeñas Como el de Amy Más o menos pequeñas Pero haciendo misiones Entonces Tampoco es algo Que duela tanto Simplemente a no ser Que no encuentres El objetivo Que estés buscando Pero es un poco Con velocidad Se nota Lo que pasa es que Yo creo que Bastante velocidad Y no está al bus Para que la gente Que se queje del bus No está al bus Al bus 2003 Andando que no ha llovido Prueba otra historia Pues Eso intentaré A ver si me sale A ver Bueno Guardando Cargando Y donde me va a pillar Me imagino Vale Seleccion Bueno Y esto es todo Así que Jueves El equipo de Rose Está aquí Adiós